Y nos vamos hasta Cruz Fantanco Ya para la familia Reyes Y ánimo compa Ignacio Duro pa' adelante compadre Tanahita clave al venao Sabi nao ta' llene yo Tanahita clave al venao Sabi nao ta' llene yo Tanahita clave al venao Ichi loka ni tabi shiu Tanahita clave al venao Ichi loka ni tabi shiu Tanahita clave al venao De que se oye con el billón 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!